Hola, hola a todos, soy Xergi del canal LSGamingHD y está aquí para traer un nuevo live Y bueno, este es el segundo episodio ya del Road to 5 estrellas, de esta vez sí que lo he dicho bien Y bueno, creo que en la anterior llegué a 3 o 4 estrellas, ¿vale? No sé exactamente a cuántas llegué Pero bueno, hoy me he ido a dormir, ¿vale? Son las 6 de la mañana, me he despertado en el juego, ¿eh? Bueno, me he despertado y he visto en el aparcamiento un... creo que es un Mustang No, es un... se llama Bueno, se parece mucho a uno de la vida real, así que ya sabréis cuál es No me acuerdo muy bien cómo se llama ahora, es el que tiene el UZU, creo Pero bueno, vamos a ver, vamos a conseguir las 5 estrellas, vamos a darlas a conseguir, ¿vale? Voy a dejarme el coche, tengo esta arma ¿Quién llama? ¿Tú? Tengo que irme sin ruedas Y... Vale, manda un logro A ver, ¿quién llama? ¿Tú? 9-1-1, ¿cuál es la emergencia? Venga, todos, 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 toda tu familia muestra Vale, ahí, ahí Ah, me ha faltado balas para uno ¿Ese de ahí? ¿Tú llamando? ¿Hola? ¿Hay alguien disparando? ¿Llamas? Sí, pues toma llamas Estuve aquí, ¿quedarte sin ruedas? Pero te quedas sin ruedas, también Ese me intenta atropellar, no pasa nada Que nadie me toque el coche Uh, me ha tocado el coche O sea, vale, es quessä es la muerte Sal, estoy sin cabeza Tú que no llamas Tú que tampoco llamas Este se queda ahí sin nada Ahora tú No corras Ya tengo cuatro estrellas Vamos allá Tengo que apartar dos coches Tengo que apartar dos coches Por aquí, por aquí Por aquí No pasa nada He dejado ahí todo un follón de coches Aunque ya tengo cuatro estrellas Vamos a intentar conseguir las cinco Intentando huir o volver Matar otra vez Así que... Es muy complicado Ya lo digo porque Es muy fácil No corren tanto esos coches Tío Para el vehículo Ahora Tengo problemas Estos que tienen ahí Parece que llevan un carril Es la carretera Que se desvían y te envían Por culo Vale Tengo estos clavos Es que pongo un clavo delante de esos coches Tío Me disparan tío No puedo disparar No puedo disparar No sé cómo larga Pero yo disparar no puedo Así que... Joder Están andando pero bien Mira Vamos a bajar Pum 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 Como queda tú Súbete Cuando te coche Ya Los pollos creo Y nada Y ya... Ya está Cuando te coche Tu también te lo comes Como te vas a comer un árbol Cuando se lo comes Que ahora no tiene hambre Vamos a ser un pobres ¡Que quiera, tío! ¡Tengo problemas! ¡Joder! No hay dispares, eh dispares que estoy muy loco, así que... cuidado ¡No compliques las cosas! ¡Para! ¿Cuánto agujero de bala no tiene esto, eh? jjejejeje que esta audio puedes comer un coche ya venga te voy a metir la pya ya emb CM, y este es que tind infinito ambre chavales Vale, voy a ir por aquí, aquí. Escucháis algo de fondo del ordenador, que hace bastante ruido, que calienta bastante con el Walton, así que los venciados están a tope. Pusieron al corriente por mi habitación. En el primer episodio, en el primer episodio, en el primer episodio, pinche las ruedas, al final de un lado, y entonces, pues, como que la cagué un poco. Hay un coche en el nivel. No sé cómo conseguir las cinco estrellas con el Walton. Tierra, tío. Hostia, es que pesado, macho. Ojo, eh. Los mangos deben hacer, eh, ponerse al lado y empujar a un camión. Se empujan a un camión y además se va pa'l lado. Eso es un poco falso, pero bueno. Tío, cómete un coche ya. Lo voy a hacer así. No hay gente. Vamos por todo. Tú, tú te comienes un coche. Yo, no, no. Tú, tú te comienes un coche. No, no, no. Tú, tú te comienes un coche. Yo no. Venga, dos, uno. Tú te comienes un coche. Venga. ¡Para el vehículo, ya! ¡Joder! Que no lo entiendo eh. No entiendo, tío. Si pisamos con los cortes, eh. Que, 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 ffff... Que un rojo al boxo al caballo, tío, que realmente faltaba ese corte pero con 0,5. Al otro, mi chete de mierda, en su marrilla, pero te lo dejaba de esquema. A ver, ya está por el perro, ya está por el perro, ya está por el perro, ya está por el perro. Te lo dejaba de esquema, pañapas, ñao. Por el tiempo, desde el caso de Ingeriado. Aquí hay una aterrizante, que suena que los deteniese que no se ha hecho. No se tome la temprana, ya no se pierda aquí si deis. Aquí hay un coper de... Marre, vale, vale, híjame. A ver, vale. ¿Vamos a dar el golpe? ¿Por qué? Guau, no podía hacer por morrer la muerte. ¡Arto! ¡Respiro! ¡Quiero ahí! Se ha enviado una patrulla de arson y me trazo a esta menor T Brothers He quedado aquí, tengo 4, 3, 1, 2, 1, 5, 5 He comido todo a este tipo Pegar por el biel, pegar el pelon Ya esta, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo. No puedo. Si, ya voy a decir, ya voy a decir que va. ¿Qué? ¿Qué? Me sale un poquito aquí y yo. No pasa nada, no pasa nada. Ahora voy a pasar aquí. No pasa nada. Venga hombre. No. No pasa nada, no me mata, no me mata. A tu mismo Aja Están bajando el control, un golpe de guay El golpe de guay muy bien Están bajando Están bajando Hay que respirar Esta es la que el coche se puede respirar Uff, el coche está bastante bien Atención, un coche patrulla de alto nivel se inicia a su ubicación Muy bien, por aqui... Muy bien... Ahora que tengo que intentarlo hacer... Voy a intentar... Voy a intentar... Ir... Aquí arriba... Ahí, ahí... Perfecto... Venga, vamos ahí... Si, ya me he estado usando... Y... Damos acceso Se pide un poco de ventaja en un coche de coche rango porque por lo que vamos a hacer es mierda mierda Mientras me da la guardia tan bueno Aquí Vamos allá Cuidado, he salido por el techo Les hago la 314 Eh, 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 cuidado, cuidado Cuidado que me mata, cuidado Ah, tío Que lento, que lento, que lento Madre mía, tío No se porque me da un golpe, tío, el policía Madre mía, que lento Yo creo que no lo voy a conseguir, eh, las cinco estrellas Por cierto, no os dije en los anteriores episodios, ni en los anteriores vídeos, que me he comprado, bueno Esto, porque, yo tengo el juego, vale, comprado No como otros Y, eh, como era la limited edition Me han dado, eh, esta gabardina, o lo que sea, con la camiseta de dentro, más los pantalones estos raros Y la gorra ¿Vale? Me da, me da, me da, me da Estaba gratis, porque es un contenido descartable Y, nada Así que nada, espero que os haya gustado, ¿vale? En el próximo vídeo, a ver si lo conseguimos ya Porque es un poco complicado ya Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós 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 Adiós